Le ha atribuido a la conducta que sostiene Fiscalía como cierta, llevada adelante por usted, la consecuencia de la pena de tres años de prisión en suspenso. Quiere decir que la faz corporal, el encierro corporal que implica la prisión de tres años, que es la pena, queda suspendida al cumplimiento de una serie de condiciones que es de no ser cumplida. Cualquiera de ellas y de cualquier forma por usted implicará ir a cumplir a la cárcel lo que implica la condena de tres años. ¿Lo entienden? Sí. Bien. Esas condiciones están establecidas formalmente en la ley. Son un catálogo que prevé el artículo 27 bis del Código Penal, donde fundamentalmente se imponen una serie de obligaciones tales como la de no cometer nuevos delitos, no consumir sustancias o bebidas alcohólicas en forma problemática en el caso del consumo de alcohol, de las sustancias prohibidas no consumirá de ningún tipo. La segunda de las cuestiones es no abandonar el domicilio, no dejar la provincia y mantener al tribunal absolutamente al tanto y esborriente de cuáles son sus condiciones de vida en cada oportunidad que se le exija. Asimismo, lógicamente, no tener ningún tipo de contacto con la familia de la víctima, entre otras. ¿Sí? Sí. ¿Entiende usted de qué se trata? Sí. ¿Las acepta a esas imposiciones? Sí. Una pena cuya faz corporal, o sea, la pena es de tres años de prisión, pero queda suspendido el encierro al cumplimiento de las medidas que se le impongan como condición. ¿Sí? Por eso se habla de pena condicional. ¿Sí? ¿Está usted de acuerdo con esa respuesta penal? Sí, sí, estoy de acuerdo. Bien. ¿Entiende el alcance de la respuesta? Sí. ¿Se da cuenta también que en el mismo sentido hay una serie de condiciones que se le van a imponer conforme al artículo 27 del Código Penal y que es responsabilidad suya el cumplimiento estricto? Con la consecuencia de que en caso de que usted no cumpla una o alguna, o de alguna manera no cumpla las medidas que se le han impuesto, se pasará a la faz corporal de la condena. Sí.